Hoy es vivo, me confieso y ti te hace a ti, no es querido Sabes, me puede que no se enloquece cuando ando en ti Espero que el tiempo siga mi favor, déjame decir ¿Qué es en ti? Yo no sé, perdóname Hay noches que me levanto y me pregunto, ¿dónde estás? Si intento todo lo que escuchaste, todavía hubiste más Así que te pido y me pido una nueva oportunidad Porque sin ti, yo no soy yo ese nadie Eh, déjame de verte, lo siento Es que, me echo en falta en cada momento Uh, déjame de verte, lo siento Es que, no, 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 que se fallece, pero que me puedas perdonar Lo siento Lo siento Uh, lo siento Uh, lo siento Uh, lo siento I'll take every single piece of the blame if you wanted to But you know that there is no innocent one in this game too I'll go and go and then you go, you go out and spill the truth Give me a breath Give me a breath Say the words Say if you get this Hey Is it too late now? Say sorry Cause I'm missing more than just your body Cause I'm missing more than just your body Oh, ooh Is it too late now? Say sorry Yeah, I love my blood I'll let you down Stay too late, say I'm sorry now I'm sorry Cause I'm missing more than just your body Oh, ooh Is it too late now? Say sorry Yeah, I love my blood I'll let you down Is it too late, say I'm sorry now I'm sorry I'm sorry Sorry Oh, I'm sorry Yeah, I'm not not bad I'll let you down Stay too late I'm sorry now